La debilidad de nuestro IBEX con respecto al resto de nuestros vecinos europeos no es nada nuevo. Viene de hecho de hace ya muchos años, incluso me tendría que decir, de la última década. En el más corto plazo, además, se acaba de hallar por delante el soporte de los 8.990-9.000 puntos, ahora primera zona de resistencia, y rebotes puntuales aparte, porque la caída ha sido bastante rápida. Lo cierto es que no encontramos soportes importantes hasta la zona de los 8.655 puntos, que es el hueco alcista de la sesión del 21 de septiembre, que se rellenó en su totalidad, pero no se cerró en la sesión del 1 de octubre. Ahí tenemos un importante soporte. Si este no consigue aguantar en precios de cierre, la siguiente parada la tenemos en la zona de los mínimos de septiembre en los 8.550, y por debajo los 8.270, que son los mínimos de este verano, los mínimos del mes de julio. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos esos 9.000 que hemos comentado antes, los 9.200, que son los máximos de la sesión del 1 de noviembre de este mes, y por encima los 9.310 puntos, que son los máximos anuales. Todo sugiere que en el corto plazo podemos existir algún rebote que puede durar unas cuantas sesiones, pero la perforación de soportes es clara y no me extrañaría nada que fuéramos a buscar esa zona que hemos comentado de los 8.655 e incluso la zona de los mínimos de septiembre. Vamos a ver qué nos dice el precio en los próximos días, pero es cierto que la debilidad de nuestro IBEX con respecto al resto de índices es cada vez mayor y no parece que tenga ninguna solución en todos los plazos. Gracias. 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 Gracias.